Bien chicos, gran ensayo y ahora gran fiesta. Arte Casio, primo. Me han dicho que esta noche viene Elena. ¿Te vas a lanzar o qué? La primera impresión es la más importante. Me gustaría, tío, pero ya sabes cómo me pongo de nervioso con una chica. Y más si no la conozco de nada. ¡Dios, qué hambre tengo! ¡Y se te ocurra tocar nada hasta que no lleguen los invitados! Mira, tío, cada vez que me pongo delante de una chica, me pongo tan nervioso que se me cae lo que tenga en las manos. ¡Julian, Julián! No hay nada más sexy que la seguridad en lo mismo. Así que olvídate de esos nervios y saca esa confianza. Vosotros me conocéis. Sabéis la cantidad de ligues que he tenido. Yo puedo ayudarte con tu problema. Pero no será fácil. No es como en el jardín de infancia. Ligar en las fiestas es como tratar con tiburones. Te destrozan si das un mal paso. ¿No acordamos en la última intervención que nada de pizarras? La única solución es que te ayude con mi poción del amor. Así ella será más vulnerable. Y su vulnerabilidad te dará seguridad. ¿Sabes lo que vas a conseguir con su poción multijugos? Yo había pensado simplemente en cantarle una canción. Déjate de cantar, ¿no ves que no puede...? Este no tiene ni idea. Tú escúchame, que te voy a dar una clase magistral sobre ligar que cuando acabe no habrá mujer, hombre o buki que pueda resistirse a ti. La clave es la confianza. Tú tienes que entrar allí como si fueras el dueño del lugar. Eh, bueno, técnicamente es mi casa. Calla. No me interrumpas mientras proyecto, cariño. Como iba diciendo, tienes que entrar allí como si fueras el dueño del lugar. Esta noche nada ni me tiene para. Quiérete. Quiérete tanto que no tendrás que ir a por ella. Ella irá por ti. Vale. Creo que sé por dónde vas. No. No tienes ni idea de por dónde voy. Voy a dar una ducha para borrar esa imagen de mi cabeza. Yo pienso que lo más importante para ligarte a una chica es que exista contacto físico. ¿Pero yo que se acariciaba así? ¿Lo estaría haciendo bien? Creo que mejor dejamos lo del contacto físico. ¿Entonces le toca una canción? Que no, tío, que eso va a ser inútil porque... Claro. ¿Por qué no nos centramos en lo que le gusta a ella? Pues cuando estés en la fiesta deberías llevártelo a un lugar más abartado como la cocina. ¿Y le canta una canción? Y dale con la cancioncita que no va a funcionar. Julián, escucha a Juanan que él conoce a una muchacha mejor que tú y si él dice que nada de cancioncitas pues le gocerá. Necesitas recursos. Abre la nevera. Saca el pan. Rebanada. Queso. Jamón. Estamos preparando un sándwich. Es que tengo mucha hambre y sin comer no puedo pensar con claridad. Mira, que da igual, ¿vale? Que cojo mi guitarra y le canto una canción. Y no se cansa. Vamos a ver. ¿Hipnosis? Estaría genial, pero hay que estudiar mucho para ello. ¿Te acuerdas de Goyo Jiménez? ¿A ti también te parece que este pañuelo huele a cloroformo? Ilegal. Lo tengo. Enciendes unas velas, con una tiza pintas un pentáculo, la colocas a ella y sacrificas a una cabra. Pero tú te estás oyendo. Mira, que me da igual lo que me digáis. Que voy a ser yo mismo y voy a cantarle mi canción. Con cara linda y sin complejos le diste a like a la foto del día y desde entonces quiero escuchar tu voz y que te sientes junto a mí quiero escuchar tu voz y que sonrías para mí ¿Le estará gustando? Creo que sí. ¡Le gusta! De parte de mi corazón te regalo esta canción de amor ¡Acho! ¡Juanan! ¿Cómo no me has dicho que es sorda? Ah, ya decía yo que se me olvidaba algo. Bueno, ¿nos vamos a partir la tarta? ¡Acho! 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 Gracias por ver el video.